Fíjense que en San Pedro Cholula solo bastaron unos minutos. Esto para que un par de ampones robaran un vehículo, así quedó grabado por cámaras de seguridad. Así fue como una pareja robó un vehículo en calles del centro de San Pedro Cholula. Las imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad y que las víctimas proporcionaron muestran como un hombre y una mujer trabajan en colaboración para apoderarse de una unidad en la calle Miguel Alemán entre 5 y 7 Poniente. En el clip se logra ver como el sujeto espera pacientemente recargado en un anuncio. Frente a él pasa una mujer, la cual sería su cómplice. Minutos más tarde el hombre desaparece de la imagen y se ve a la joven acercarse a un automóvil para abrirlo y retirarse rápidamente del sitio. Segundos después aparece el mismo individuo que estaba junto al anuncio. Abre la puerta y emprende la huida.